Es ese lugar donde la verdad Es un abrazo hueco, un disfraz Imagina ser un viejo rehen Un lienzo olvidado en la pared Y no, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer No vas a caer, soy hija también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de tu tiro a su clave Será que no, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer El cuento del esclavo y su rey El cuento del esclavo y su rey Arde, 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 que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Quien pierde la memoria por placer Quien pierde la memoria por placer Un lienzo olvidado en la pared